¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Soy Rosy Baleaga y este es un momento para conversar, para encantar un poco la información que se nos va ahí en el día a día. Y no reparamos, ¿no? En ir un poco al fondo de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Finalmente me parece que hemos hecho un alto saludable y no solo en este medio, sino en muchos otros, estamos hablando de la salud mental de los peruanos. ¿Cómo estamos aquí arriba? Los peruanos, aquí, ¿cómo estamos? Doctora, hoy la entrevistada es la doctora Marta Rondón, psiquiatra y consultora del Instituto Nacional Materno Perinatal y también de IMPARES. Doctora, buena tarde, bienvenida a TV Noticias 7.3. Le he escuchado hace no poco, hace no mucho, me parece que ayer, antes de ayer, estuvo en un medio importante conversando sobre la salud mental, sobre cómo estamos los peruanos. Y sobre todo lo que me llamó la atención es en que las personas que violan, las personas que agreden, que están perturbadas al punto de no reparar en el dolor que están causando, no necesariamente son enfermos mentales. Partamos por ahí. Es verdad, no necesariamente son enfermos mentales. La violencia se origina de la disparidad de poderes y de la necesidad de controlar al otro. Ajá. La definición de la OMS es ejercer un acto con el fin de causar daño para lograr un cambio en la conducta en la persona. Entonces, en nuestra familia patriarcal, el jefe del hogar ejerce violencia no por enfermo mental ni por malo, sino porque él está cumpliendo, según él, el rol que le toca de controlar la conducta, particularmente de controlar la conducta de las mujeres. Esto es entonces el control familiar. Pero bueno, hasta ahí puede haber cierto abuso, machismo, micromachismo también. Pero, ¿en qué momento se desborda la situación que hace que logre agredir este sujeto, algún miembro de la familia, incluso los más pequeñitos, recién nacidos, al punto de vulnerarla sexualmente? Se desborda porque en nuestro orden patriarcal, el hombre es dueño. Ya. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que entender que hay determinantes sociales que hacen que las personas no controlen bien sus impulsos, se sientan resentidas, se sientan humilladas por las inequidades sociales, por la discriminación, por el racismo, por la falta de empleo. Que además han vivido en un hogar donde el lenguaje también ya era violento. Violencia familiar natural. Violencia familiar natural. No solamente eso, sino que yo la viví de niño y no tengo otra manera de expresar mis pensamientos, de resolver mis conflictos. De socializar. De socializar. Por otro lado, violencia en la infancia. Me atacó el cerebro. No es cierto. Ah, afecta físicamente al cerebro la violencia. Afecta físicamente al cerebro. Nosotros tenemos reportes de investigaciones que se han hecho en cerebros con imágenes cerebrales. De niños y niñas que han tenido lo que se llama eventos adversos en la infancia. Violaciones, traumatismos físicos importantes, abandonos familiares, estar en la guerra, estar en un desastre. Y encontramos que hay un núcleo del óvulo límbico que es la amígdala que está hipertrofiado. Se encuentra otro montón de alteraciones, pero eso es bien importante. Porque la amígdala es una parte del cerebro que me permite decidir si el otro o lo que está ocurriendo es una amenaza o no. Si está hipertrofiado, todo me parece una amenaza. Ajá. Si a eso le sumamos que también hay alteraciones en el núcleo acúmbens. El núcleo acúmbens es el que me ayuda a controlar los impulsos. Y si actúa con demasiada frecuencia o desmedidamente, entonces voy a ser una persona impulsiva. Ya. Me da rabia, le pego. Y también hay una cierta dificultad en conectar con el óvulo frontal y prefrontal. El óvulo frontal y prefrontal es con lo que nosotros, digamos, pensamos. La razón. La razón. Ya. Y ciertamente una de las funciones del lóbulo prefrontal es controlar la impulsividad que viene del lóbulo límbico. Pero estas personas que han sufrido violencia en la infancia tienen dificultad en poder a funcionar su lóbulo frontal. Entonces, todo lo perciben como una amenaza a su yo. Ya, y para ser gobernados más por impulsos. Son impulsivos y no hay quien los frene. Entonces, tenemos violencia en la calle, violencia en las instituciones y ciertamente violencia en el hogar. Pero, ¿por qué la violencia del varón en el hogar se dirige hacia la mujer y no hacia otro varón? Eso tiene que ver con el orden de cosas patriarcal en el cual vivimos. Ya, eso es un poco por cómo está hecha nuestra sociedad. Que, a ver, y si se remese lo suficiente como para volver a poner en orden y en equidad las cosas, ¿no? Pero entonces, una persona, porque no se nace violador ni se nace abusador, una persona que ha sido violentada o ha tenido un trauma, a lo mejor y también de índole sexual, en la infancia se le queda así como una cicatriz cerebral que lo lleva a no ver límite en el impulso. Así es. Hay un factor común en los estudios de qué características tienen hombres violentadores y mujeres violentadas. Y el factor común es haber vivido situaciones de violencia en su infancia. Entonces, cuando niños y niñas crecen en hogares violentos, física, psicológica y sexualmente violentos, van a crecer destinados a reproducir esa situación de violencia. Si a eso le sumamos inequidades, racismo, discriminación, desempleo, falta de educación y falta de leyes que le pongan un freno a la violencia. O la impunidad. La impunidad, que realmente es lo que nosotros vemos en el Perú actualmente, pues tienes normalmente... Es un caldo de cultivo perfecto para que... Tienes que ver lo que estamos viendo. Ajá. Que además ocurría desde siempre en el Perú, pero no lo hablábamos. No lo hablábamos porque era parte de cómo son las cosas. Estaba totalmente naturalizado. Claro, eso es cómo son las cosas, entre comillas, ¿no? Así no son las cosas. Así no deben ser las cosas. Pero así han sido durante mucho tiempo y recién a partir de la segunda mitad del siglo XX es que las mujeres en el mundo empiezan a organizarse, logran que Naciones Unidas reconozca que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos y posteriormente logran, por ejemplo, que la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres diga que la violencia es una discriminación contra las mujeres y van logrando que los diferentes estados pongan leyes e implementen leyes. Por el lado de la ciencia, este interés de las mujeres ha hecho que haya un montón de estudios acerca de qué pasa con el cerebro de violentados y violentadores y también desde las ciencias sociales, cuáles son los determinantes y cómo es que podemos hacer para prevenir. El Perú está llegando muy tarde a esta discusión. Nosotros recién nos estamos dando cuenta que vivimos un problema social importante en la violencia. Y no es que no nos hayan dicho antes. En el 2004 hubo un estudio de la OMS donde la región del Cusco resultaba ser la región del mundo con mayor tasa de violencia física contra las mujeres. ¿Ya que se atribuye eso? Se atribuye nuevamente, tendríamos que repasar las condiciones de discriminación, de atraso, de falta de estudio y la fuerza del patriarcalismo en la sierra peruana. Pero lo importante es que no pasó nada. Ya. No es cierto. Se discutió que la metodología del estudio no era buena. Ah, claro. Y no pasó más nada. Después se ha incluido en la ENDES, en la encuesta de salud, un módulo sobre violencia. Y vamos viendo los resultados de la ENDES son atroces. El año pasado se ha publicado que el 70% de las mujeres dice que son violentadas físicamente por su pareja. Entonces ya no hay modo que el Estado peruano pueda decir no, es que los gringos no quieren hacer quedar mal. Ya, no, esto ha crecido a un nivel. O finalmente lo hemos, recién estamos visibilizando el nivel que tiene. Ya no se puede meter debajo de la alfombra. La alfombra está de este tamaño. O sea, tenemos que empezar a... Así es. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría comentar las declaraciones del presidente Kuchinsky al respecto. Por favor. Pero no hay ninguna declaración que comentar. Esto es lo que quiero decir. Sí, sí ha tenido. Ha dicho que vamos a luchar igual los ministros. Pero de una manera tan tibia, de una manera tan poco prioritaria. ¿Le parece usted que falta más firmeza? Me parece que falta firmeza. Me parece que falta liderazgo en este tema. Me parece que siendo un problema tan importante que afecta a más de la mitad de las mujeres y que está dañando a niños, niñas y adolescentes, que son el capital futuro de la nación. Claro, son los ciudadanos. Son los ciudadanos del futuro. Tendríamos que tener a todo el Estado peruano, a todo el Ejecutivo y a todo el Legislativo marchando firmemente para obligar a que se cumplan las leyes. Nosotros hemos tenido este incidente ayer en Chorrillos de los policías que no intervinieron. ¿Por qué no estamos escuchando al ministro hoy día en las declaraciones diciendo que ya investigó, ya sabe lo que pasó, ya sancionó y que no va a permitir que eso vuelva a ocurrir? Esas cosas no ocurren. Las que hablan de la violencia somos las profesionales de salud mental, no todas, las feministas, las mujeres organizadas, las mujeres de la calle. En los medios ahora se está hablando, no siempre de la mejor manera. Pero todavía yo no veo que el país como Estado tome conciencia de que este es un tema absolutamente prioritario. Me parece entonces que ya hace falta ya una política de Estado respecto a esto, a lo mejor como manifiesta usted. Bueno, política tenemos, tenemos plan. Pero que se cumplan, ¿no? Pero no se cumplan. Está la 29.7.19 que es la presencia de un psicólogo en los colegios, desde 2011, 2012 me parece que está. Claro. No están los psicólogos. ¿Dónde están los psicólogos en el país? Y además los psicólogos, ¿qué harían? Porque nosotros tenemos que cambiar todo el sistema educativo. Tenemos que enseñar a los niños desde la primera vez que pisan un nido, que niños y niñas son iguales, que tienen los mismos derechos y que tienen que tener las mismas oportunidades. Que no es que para Halloween los niños se van a disfrazar de doctores y las niñas se van a disfrazar de enfermeras. Que es como está ocurriendo. Y tendríamos que empezar a hablarles desde muy pequeños de qué es sexo, qué es género, cómo tienes que cuidar tu cuerpo, para qué sirven los anticonceptivos, por qué no te conviene ser madre a los 11 años. Son cosas que en realidad no estamos haciendo. Claro, qué básico, ¿no? Una pregunta así, tal cual, y de cruda y de directa. O sea, ¿por qué no te conviene ser madre a los 11 años? Y ya está. Entonces, importantísimo, doctora, el soporte emocional a las víctimas. No solo queda en la denuncia y ya está, se acabó el tema. Hay que atender a estas personas. Así es. Porque están vulnerables de ser presas de su impulso en adelante ya cuando lleguen adultas. O también puede ser el caso de que tengan cierta capacidad especial de resiliencia y que puedan manejar el tema por sí solas, pero no es lo adecuado. No es lo adecuado. Nosotros no podemos dañar a las personas y esperar que, bueno, como las que son fuertes saldrán adelante y las otras que pena, la supervivencia del más apto. De eso no se trata. Claro. No, es que me lo han dicho acá, tal cual, representantes de la iglesia, hablando sobre las víctimas de eso, de Alicia, que ya deben continuar con sus vidas. Y es como que... ¿Qué te pasa? Sí, un momentito. Claro, lo he dañado. Lo menos que puedo hacer es ofrecer servicios. Y nosotros tenemos que ser muy claros respecto de cuáles son las consecuencias de la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. A niños y niñas les va a destruir el sistema nervioso central en la parte que toca el manejo de las emociones y el control de los impulsos. A los adolescentes empieza a hacerles daño en la manera como van a configurar su personalidad también. De ahí salen las psicopatías en los varones, las conductas de riesgo sexual en las mujeres, los consumos de sustancias en varones y mujeres, y particularmente en mujeres, los intentos suicidas, que son cada día más frecuentes en las jovencitas. Además, tenemos que ver que la violencia produce depresión, produce trastorno de estrés postraumático, está también involucrada en la producción de los trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación no solamente vienen de ver modelos flacas en la televisión, también vienen del abuso sexual al interior de la familia. Los trastornos del sueño, los dolores que no tienen un origen orgánico, que nosotros llamamos psicógenos, todo tipo de enfermedades ginecológicas, todo tipo de enfermedades neurológicas, se originan de las experiencias de violencia. Y necesitan tener un soporte adecuado. Y necesitan tener una respuesta adecuada. Porque luego ya, cuando el tema no se ha atendido, se llega a este cuadro ya del violador psicopático, pero luego están las penas de 6 a 8 años. Estas personas, ¿tienen capacidad de resocialización? O sea, ¿se pueden curar? Estas personas no están enfermas, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos... Tienen un tema de control de impulsos. ¿Pueden rehabilitarse? Por supuesto que pueden rehabilitarse. Y creo que sería una obligación de la sociedad ver que de verdad se vayan a la cárcel y se rehabiliten. No tenemos que matarlos. Ni tenemos que encerrarlos por 700 años. El problema en el Perú es que se van libres porque la víctima no lloró. Claro, no gritó. Entonces, es la impunidad lo que nos tiene mal. Pero a ver, vamos a detenernos en este punto. ¿Cómo es que tienen oportunidad de resocializarse? Porque ahí sí hay... Me parece polémica con respecto a declaraciones de sus colegas. Hay algunos que dicen que no, ya está. Estas personas hay que separarlas y hay que alejarlas porque ya no se arreglan jamás. Bueno, hay violadores y violadores. A ver. ¿No es cierto? Nosotros tenemos tan grande el número de violaciones en el Perú que no podemos asumir que todos los violadores son psicópatas. ¿Hay tipos de violadores o qué? Hay tipos de violadores. A ver. Los estudios en el mundo indican que la mayoría de los violadores no tienen enfermedades mentales. No hay un perfil típico del violador. Ya. Ya, son unas personas comunes y corrientes que seguramente van a la iglesia los domingos o los sábados según les toque. Entonces, al violador ocasional, al violador que simplemente ha aprovechado la oportunidad con un poco de presión de los padres, seguramente que podemos rehabilitarlo. Hay otros que son violadores en serie, que no piensan en otra cosa más que en violar mujeres y que tienen toda una suerte de ritos. Entonces, esas personas están severamente enfermas y probablemente para ellos no tenemos mucho que ofrecer. Y a esos creo que es a los que se refiere el doctor Bromley cuando dice que tendrían que estar encerrados. Es verdad. Al psicópata bien diagnosticado y destilado no lo vamos a curar nunca. Lo tenemos que encerrar. Pero no podemos asumir. Es que están las penas ahí que encima tienen beneficios. A ver, ¿y quiénes le habrán dado los beneficios salen a los cuatro años? ¿A qué? A repetir porque además, mientras estuvieron guardados, no se hizo nada con ellos. Claro. Pero peor que eso es verlos salir libres. Porque entonces, a la persona violentada que sufre la humillación de haber sido violada, porque recordemos que la violación no es un delito sexual, es un delito de degradación y humillación. A esta humillación le agregas que no hubo ningún resarcimiento. Entonces, eso impide que la persona que ha sufrido la violación pueda terminar el trabajo de salir adelante después de esta injuria. Porque cuando nosotros somos agredidos, parte de poder restañar las heridas está en ver que ha habido un castigo, una sanción, una separación del que agredió. Claro, tiene que haber una sanción visible, ¿no? Así es. Tras lo ocurrido. Y doctora, ¿hay tiempo para atender a una víctima de agresión sexual? Quiero decir, o sea, has pasado el trauma, a lo mejor habló a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, recién pudo decir, me han violado. O sea, ¿puedes recibir un tratamiento desde ahí o ya está el tema afectado en el cerebro? Siempre se puede recibir un tratamiento. De hecho, los tratamientos psicoterapéuticos están preparados para recibir a personas que se han demorado muchísimos años en ser capaces de contar. Ajá. Porque no solamente tenemos que ver que la persona tiene que vencer la vergüenza y el sentimiento de culpa, porque desgraciadamente tiene sentimiento de culpa respecto de su violación, sino que también a mí me pasa en la consulta que muchas mujeres me cuentan que cuando trataron de contarlo, la respuesta fue, este, ya, vamos a hablar de eso en otro momento, mire, la voy a referir con otro especialista. ¿Cómo? Porque es abrir la cajita de Pandora y desgraciadamente no todos los médicos, no todos los prestadores de salud en general están listos. Y muchos tienen miedo, como se ha demostrado en algunas encuestas y entrevistas a profundidad que se ha hecho en diversos lugares del mundo, que por qué no preguntamos respecto de la violencia a nuestros pacientes, porque tenemos miedo, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Muy bien, doctora, yo creo que hemos tenido ahí algunos puntos claros respecto de lo que nos está sucediendo, pero tenemos para mucho más. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido la doctora Marta Rondón, psiquiatra y consultora del Instituto Nacional Materno-Penital e Impare. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias. Gracias.